Hola muy buenas, soy ChemaFoto, bienvenidos a mi canal. Yo os traigo 5 cosas que los clientes odian de los fotógrafos. ¿Y cómo sé esto? Y es que he preguntado a mi comunidad y las respuestas... Ha habido de todo, pero me quedo con estas 5 porque han sido las más repetidas y las que creo que os puedo ayudar más. Así que, adelante. ¿Quieres aprender fotografía de retrato? Yo tengo la solución en un pago único para ti. Todos mis cursos son especializados, es decir, son cursos de cosas que yo soy especialista, cosas que trabajo día a día. Y con un único pago, no te vas a tener que pagar nunca más ninguna suscripción y nada más. Vas a tener acceso a todos los cursos que tengo disponibles. Ahora mismo hay muchos masterclass y además hay un making of de formación continua. Eso quiere decir que es una parte en la cual cada mes yo voy subiendo nuevo contenido y que no tienes que pagar más por ese nuevo contenido. Todo esto, precio único, pagas una vez, te olvidas para siempre. Es la manera que tienes de apoyarme y de ayudarte a ti mismo para seguir aprendiendo. Os dejo el enlace aquí abajo y muchísimas gracias. Bueno, lo que hice es poner en Instagram una historia diciendo oye, hay cosas que no os gusten que hagan los fotógrafos o más experiencias que estén fotógrafos. Ya que tuve muchas más respuestas de las que me esperaba. Y había un poco de todo. He filtrado mucho e intentado agruparlas un poquito. Y voy a hacer un poco como la frase y luego voy a explicaros un poquito mi opinión o cómo intento yo solventar eso o que no pase o cómo se debería hacer. Y este vídeo sirve tanto para fotógrafos, para aprender de cosas que no debéis de hacer o que a la gente no le gusta que se hagan y para los clientes de que no se normalice, de que pasen según qué cosas. ¿Vale? Vamos a empezar por la primera. Cito, textual. Tardaron más de un mes en darme las fotos. No tengo más información tampoco. O sea, no sé si se refieren a darle las fotos editadas o a mandarle las fotos. Entonces, como no sabía esto, escribí por privado a esa persona diciendo no, no, a pasarme las fotos para hacer la selección. O sea, señores. Y esto lo he escuchado muchas veces y creo había otros tres o cuatro textos de fotos de bodas, etc. Yo entiendo que hay mucho trabajo para entregar las fotografías editadas y tal. Pero pasar las fotografías para que te hagan la selección, es que eso no se tarda nada. O sea, es procesarlas, se las envías al cliente diciendo que no están procesadas, que están sin editar, que se ven feas y que no son bonitas, pero solo para hacer la selección. Y yo eso lo intento hacer en el mismo día. Tampoco digo que tengáis que hacerlos todos igual y que tengáis que enviar todo en el mismo día, que es una locura, ¿no? O sea, tampoco es necesario ese nivel de commitment o de velocidad. Yo intento hacerlo así porque sí, me quito el trabajo del medio y cuanto antes se acabe, antes puedo entrar al cliente, antes me dice cuáles quiere, antes las edito y puedo pasar al siguiente trabajo. Yo no considero el trabajo finalizado hasta que he entregado todas las fotos y he entregado todo y ya está el cliente cerrado y me ha pagado y está todo, todo, todo hecho. Y para mí es importante, además, igual estoy mal acostumbrado a mis clientes, pero lo hago siempre así y a mí me genera mucho menos estrés, estoy mucho más contento. Y sí, yo también he experimentado eso cuando he contratado a fotógrafos, hice por ejemplo las fotos de newborn de mi hija, tardaron tres meses en dángelas. Y la verdad que genera, primero me genera bastante inseguridad porque llegué a pensar que había perdido mis fotos porque al menos mándame algo y veía que cada vez ya nos contestaba, mucha inseguridad, además una sesión de fotos de newborn es bastante cara y me genera bastante inseguridad. O sea, al menos mándame algo para ver qué lo estás haciendo, ¿no? Yo creo que es muy fácil de solventar y es todo organización. Si tú te organizas, conseguirás que puedas entregar eso mucho más rápido, te guardas un hueco después de cada sesión de fotos, creo que esto lo he hablado mil veces y así podrás tener los clientes mucho más contentos. Pasamos a la número dos, aunque esta me la han puesto de diferentes maneras, ¿vale? Me han llegado a escribir, número dos, número dos, ¿vale? Resumo, no me enseñan las fotos mientras me la están haciendo. Me han dicho de no me han enseñado las fotos, no me dicen qué mejorar, me han dicho de diferentes formas. Pero básicamente esto es el tema del feedback continuo con el cliente. Para mí es muy importante saber que cuando he hecho una sesión de fotos, por ejemplo, ahora mismo acabo una sesión de fotos, y he puesto mi portátil y me he puesto a hacer esto y me he puesto a revisar las fotos de ese cliente. Mientras esta es la sesión de fotos, estamos disparando en Tethering, el cliente ha ido viendo las fotos en cada momento, y ha estado participando en el proyecto desde el principio hasta el final. Para mí es súper importante, te diría que imprescindible, saber que he hecho mi trabajo bien. ¿Y cómo puedo saber si hayas hecho mi trabajo bien si la persona que me paga no me puede dar su feedback? No quiero decir que su feedback sea la palabra final, ni quiero decir que su feedback sea lo más importante de todo, de todo, de todo, porque está tu punto de vista artístico. Y evidentemente si te contratan a ti es porque creen en lo que tú haces y tu opinión evidentemente debe de importar mucho. Pero yo, si a mí me dicen, no, es que no me gusta este ángulo de mí, o no me gusta, me veo muy pálida, o no sé, cualquier feedback que me puedan dar, para mí es muy bueno para mejorar ese trabajo que estoy entregando, saber que lo que entrego, lo que están pagando va a ser de su máxima satisfacción, y yo irme tranquilo a casa sabiendo de lo que he hecho, está bien hecho, y ese cliente se va contento. Si no pasa eso, a mí me genera muchísima inseguridad. Me genera muchísima inseguridad el no saber si voy a tener ese cliente contento o no. Bueno, evidentemente, creo que acabarían contentos la gran mayoría, pero tener ese feedback al momento me ayuda a mejorar la sesión, me ayuda a que el cliente esté más tranquilo, puede ver lo que está pasando. Entonces, creo que son todo beneficios. Y sí que hay fotógrafos que no lo hacen, sus motivos tendrán, su experiencia tendrán, evidentemente, todo respetable. Pero yo, honestamente, te recomiendo que lo hagas, que enseñes las fotografías con las dos. Haciendo no cuesta nada, coger, dar el botón play, mira cómo te ves aquí, qué tal ves esto, qué tal ves estos colores, te gusta este tono, te gusta que te haga fotos de este lado, quieres cambiarte el pelo hacia otro lado, o ves bien la ropa. Hay mil cosas que te puede dar feedback el cliente y que puede ayudar a que tu sesión de fotografía vaya mucho más rápida, mucho más cómodo. Y tampoco quiere decir que te tengas que estancar en una cosa en concreto. De eso lo hablo en mi curso de fotografía, donde hablamos cómo tratar con modelos y en tema de posados. Hablamos de esa sección en concreto. Les he hecho un mini resumen. Vamos a punto número 3. Que también me lo han escrito de diferentes formas, pero lo he resumido así. Que no hablen o no me digan nada. Creo que me lo escribieron casi así. Esto es el fotógrafo que no es capaz de comunicarse. Y es que la fotografía no suele hacer fotos, y hay muchísimas cosas más. La fotografía, evidentemente, gestionas un negocio, hay facturas, hay proveedores, hay un millón de cosas. Hay organización, planificación, hay un montón de cosas. Y una de ellas es el factor humano, el factor de comunicación con la persona que tienes enfrente. Sobre todo si haces fotografía de retrato, que es mi caso. Si tú no eres capaz de comunicarte con la persona que tienes enfrente y decirle lo que quieres y decirlo bien, va a ser muy difícil hacer sesión. Yo he visto, y yo lo he sufrido, porque yo me he hecho fotos, yo me he hecho sesiones de fotos, donde el fotógrafo no te dice nada. Entonces, yo no sé si lo estoy haciendo bien o mal. No sé qué quieres. Me pongo aquí. ¿Qué se ve en la foto? O sea, ¿me estás haciendo fotografía de cuerpo entero? ¿Me la estás haciendo medio cuerpo? ¿Me estás haciendo foto de lado? No sé, explícame, dime algo, dime algo. Tampoco te digo que estés todo el rato hablando como hago yo, que igual es excesivo, ni una cosa ni otra. Pero es necesario que haya comunicación fotógrafo-cliente. Igual que el punto 2, hemos hablado del feedback, del modelo o de tu cliente hacia ti, también es muy importante que tú des ese feedback en ese momento y puedas rectificar las poses, puedas rectificar lo que sea y puedas decir algo. Si no, el silencio va a ser muy incómodo. O sea, va a hacer que la sesión esté muy fría, que sea todo muy raro. Y es verdad que hay gente que no tiene esta cualidad o no tiene estas cualidades de donde habla, ¿no? Y es verdad que es difícil, pero yo creo que todo se va entrenando y según vas haciendo sesiones de fotos, cada vez te irás sintiendo más cómodo. Y si es algo que tienes un punto débil ahí, pues intenta mejorarlo. Igual que yo, tengo otros puntos débiles, pues ese para mí no es un problema del tema social. O sea, se me da muy bien hablar con la gente. Pero tengo que admitir que las primeras sesiones de fotos que hice me quedaba congelado. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Y era porque me sentía muy incómodo en la sesión de fotos, porque no sabía qué tenía que hacer y no quería incomodar a la modelo. Yo creo que con respeto todo, todo, todo se puede decir y buscando las palabras correctas. Pero es mejor decirlo que no quedarte callado y que luego el error ese salga de ¡Ay, porque no me avisaste de que tenía la camiseta rota o mal puesta! O que esta pose no me favorecía. Es importante comunicarse, ¿de acuerdo? Punto número cuatro. Y este es uno de los que he hablado repetidísimas veces en este canal. Y lo que lo voy a explicar, de una manera que me lo ha escrito, que han usado mis imágenes para lo que no era. Eso es como lo pusieron. Yo lo resumo como uso indebido de las imágenes. Yo lo resumo de otra manera, que es que no te hagan contrato. ¿Vale? Pasa muy a menudo que no se hacen contratos de imagen en los cuales se especifica para qué se va a hacer el uso de esas imágenes. Si es uso comercial, si es uso personal, si es para tu web, si es para tu porfolio. Todo eso queda registrado en un contrato, ¿vale? El contrato es imprescindible para hacer fotografías en España. No cuesta nada hacer. Se tarda dos minutos en hacer. No tienes que ser fotógrafo profesional. He hablado de esto montones de veces. Podéis buscar vídeos míos por internet. Montones de donde os dejo incluso plantillas de contratos para que las hagáis en un momento. Los puedes llevar impresos, los puedes llevar en el móvil. O sea, está chupado. Está chupado. Y ahí se especifica qué se va a hacer con tus imágenes. Experiencias que he pasado con esto, para ir rápido, porque si no me voy a tirar aquí todo el día. Pues gente que te hace fotografías gratis y luego están vendiendo esas imágenes. Y después, ¿para qué van a dar mis fotos? Bueno, pues si tus fotos son un poco sexuales, pues las están vendiendo igual en OnlyFans o vete a saber tú dónde. Entonces, por eso se hace un contrato. ¿Que se pase el contrato y la persona se puede pasar el contrato por donde quiere? Correcto. O sea, te puede hacer un contrato y luego estar haciendo con esas imágenes lo que te dé la gana. Pero si le pillas, al menos tienes un contrato donde sale su DNI, sale su información y tú puedes ir a la comisaria con el contrato que te dice decir, esta persona me firme este contrato y mira qué está haciendo con mis imágenes. No va a prever de que pasen cosas malas, desde luego, pero es un paso de profesionalidad. Y como digo, no hace falta que seas fotógrafo profesional. O sea, cualquier fotógrafo lo puede hacer sin ser profesional. Es un contrato entre personas adultas. Si es menor, tiene que ir a un adulto para firmarlo. Y que es imprescindible, desde luego. O sea, no veo cómo hacer una acción de fotos sin hacer un contrato. Pero es cierto que hoy en día, por WhatsApp, te pueden aceptar como prueba si dejas todo bien escrito y lo tienes bien. Pero vamos, yo no sé leer a juicio nunca, ¿no? No cuesta nada, señores. Hacer un contrato y dejarlo firmadito ya está bien. Vale. Quinto y último paso. Ha habido varios. Iba a poner un sexto, pero he dicho cinco cosas. Así que le voy a dejar en cinco. A mí me lo habían puesto de varias maneras. Uno de ellos fue comentarios babosos. Otra que te toquen. Lo voy a resumir todo. Es falta de respeto o no ir para hacer sesiones de fotos, sino para otras cosas. Gente cerda hay en todas las industrias. O sea, puedes haber tenido un fotógrafo. Un empleador. Odi, no sé hablar. Puedes haber tenido tu jefe que sea un cerdo. O un compañero de trabajo que sea un cerdo. Y da igual en la industria que estés. Pues también hay fotógrafos y fotógrafas cerdas. Pues que te van a meter mano sin que tú lo pidas. Y meter mano igual no descaradamente. Pero ahí te coloco esta prenda de ropa. Pero con la tontería te están tocando, ¿sabes? O que te van a hacer comentarios muy fuera de lugar. Lo de los comentarios aún... Mirad. Ahí es más delicado quizás. Porque sí que culturalmente, por ejemplo, decir culo en España está bien visto. Pero en otros países está mal visto. Entonces ahí aún es igual más difícil de controlar. Yo soy una persona que igual soy muy bocaza así por un momento decir teta o puede decir culo. Y a mí me parece algo normal hablar de esa manera. No me parece ni vejatorio, ni insultante, ni nada. Pero evidentemente si yo le digo a una chica qué buena estás, estás buenísima o me estás poniendo o algo así. Eso es una cerdada, tíos. O sea, es una maldita cerdada. Y esos comentarios asquerosos te los puedes meter por el maldito culo, nen. Y esto lo he visto y lo he oído. Es asqueroso. Y bueno, fotógrafos que aprovechan las sesiones pues para acercarse mucho, mucho a la modelo. Que están casi oliendo el sobaco de la modelo. Si se acerca la modelo a ti, fantástico. Mira, es ella que decide compartir su espacio vital. O sea, está cerca mirando las fotos o lo que sea. Pero no seas tú el que se acerque y se pone avasallando. Si tienes mucha confianza con esa persona y ya hay una relación de confianza como yo tengo con algunas modelos, pues igual te tomas otras libertades, está claro. Bueno, pero siempre yo intento mantener una distancia, sobre todo, no quiero jamás que se malinterprete nada. Si lo he hecho alguna vez, pido mis disculpas total, evidentemente. O sea, está fuera, para mí está fuera de lugar. Y como digo, es interpretable, desde luego. Y muchas veces nosotros mismos nos podemos equivocar, igual que los números se pueden equivocar. Y podemos estar fuera de contexto y no darnos cuenta de alguna cosa que hemos dicho o que hemos hecho. Yo no recuerdo haber hecho nada así, desde luego, pero es lo que digo. Es bastante subjetivo, depende de la persona que tengas a nivel cultural o la confianza que tengas. Pero yo sí que lo he visto, como lo ha pasado y me lo han dicho muchísimas modelos, de este fotógrafo es un baboso, o es un follógrafo, o es un cerdo. Una de las cosas que a la gente le molesta les incomoda. Te tienen que abrir ellos la puerta primero. Pero, si ellos te permiten y está dentro de su permisividad, que te acerques más o haces un qué cosas, pues pide permiso. No sé, es que creo que es facilísimo. O dice, hoy está bien, yo digo muchos tacos cuando hablo. Tío, perdona, si digo tacos, ¿te molesta? Es algo que, si te dicen que sí y ellos hablan con tacos, pues sigues hablando con tacos. Tienes que ajustarte a la persona que tienes enfrente. Es un tema muy delicado. Desde luego, simplemente, yo por defecto, mucha precaución, mucha precaución. Y ya está, se ha ido con cuidado. Mantener distancia, intentar ser educado. Si ves que luego la otra persona se suelta más, es más cercana, pues tú lo eres. Y sigues y estás a su ritmo. Pero no vayas tú por delante. Creo que ese es el resumen, no vayas tú por delante. Y bueno, os he dejado estas cinco cosas. Para recordar todas. Entregar las fotos rápidas. Ir enseñando las fotografías según las vas haciendo para tener feedback. Ir hablando con el cliente según hace las fotos también para dar feedback. Hacer un contrato de imagen. No ser un baboso, no ser un cerdo. Y con esto vas a tener a tus clientes mucho más contentos. Si tienes cualquier otra experiencia, por favor, déjala en comentarios y te responderé a ellas. Muchísimas gracias. Soy Chamafoto. Suscribiros. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!